¿Será que la tercera es la vencida? Camila Sodi está buscando su recalentado en este 2021 y puedes entérate de quién está detrás tratando de consolarlo. Quédate con nosotros aquí en Famous Clouds Up hasta el final para que conozcas a profundidad este chisme que nos está volviendo locos a muchos y tú tienes que estar al tanto. Amigos, definitivamente a Camila Sodi le conocemos más novios que telenovelas y es que esta mujer ha estado con medio mundo y pues no tiene miedo en decirle a todos que simplemente pues a ella le gusta estar detrás de alguno. Una relación que fue bastante controversial en el 2017 fue la de Camila Sodi, el delantero mejor pagado de México en aquel año el mismísimo Chicharito Hernández. Amigos, les traigo el cuento del año porque resulta y acontece que Chicharito Hernández acaba de terminar con su supermodelo Sara Juani y pues ahí, mis amores, está bien postrada a la mismísima Camila Sodi llamándole preguntándole que cómo está, cómo tiene ese corazoncito roto y pues que es que desde hace muchísimo tiempo la relación entre Camila Sodi y Chicharito Hernández pues ha estado ahí entre sí y que no. De hecho, pues en el 2017 el mismísimo Chicharito Hernández tenía una novio quien por cierto pues también era una supermodelo española y pues él simplemente le montó los cuernos con Camila Sodi y se fueron a París y aquí los captaron sin embargo Camila Sodi le echó la culpa a todos los reporteros gráficos que gracias a ellos esta relación pues no había prosperado luego de que se supiera que ellos dos estaban separados pues lamentablemente Camila Sodi se le vio bastante patética y les cuento que en aquel momento pues Camila Sodi comenzó a alabar pero de una manera completamente grande a Chicharito Hernández en cada entrevista que iba sin embargo llegó el punto que evidentemente este gran futbolista de Ángeles Galaxi pues encontró a otra supermodelo y pues aquí olvidó a la Camila Sodi y pues aquí Camila Sodi olvidó esa estrategia también que tenía de alabar públicamente al futbolista y le dio directamente en la jugular dejándolo pues básicamente en ridículo a nivel nacional de hecho pues Camila Sodi cayó de una forma tan baja al punto que publicaría a través de sus redes sociales una historia donde pues le estaba mandando una indirecta totalmente grosera y vulgar con el nombre de Chicharito Hernández días después cuando Chicharito Hernández publicó un comentario en una fotografía de quien fuera su novia en aquella ocasión diciéndole pues cuando nos conocíamos en persona pues aquí la mismísima Camila Sodi ardió en fuego y le escribió en este mismo comentario sin importar que le someterse al escarnio público pues jajajaja como una burla ante esta situación y pues aquí Chicharito Hernández lo que hizo fue bloquearla de hecho amigos pues más adelante se conoció que la novia de Chicharito Hernández en aquel momento fue la persona quien le pidió al futbolista que bloqueará a la mismísima Camila Sodi para mantener pues una buena relación ya que le pareció de muy mal gusto lo que había hecho Camila Sodi en aquel momento luego de que nos enteramos pues que la supermodelo fue la que mandó a bloquear a Camila Sodi nos dimos cuenta que para Camila Sodi Chicharito Hernández se había convertido como en un dulce exótico como esa cosa que no podía tener y pues a pesar que estuvo un tiempo detrás de este deportista pues simplemente las cosas no se dieron de hecho antes de que él se casara con Sara pues nos enteramos que en algunas ocasiones Camila Sodi quizás intentó acercarse pero este ni siquiera la peló y ahorita que ya se conoció el rumor de que Sara y Chicharito están a punto de divorciarse pues a Camila Sodi no le importó y está volviendo a jugárselas para comerse ese recalientadito que realmente nunca ha podido tener nos enteramos por fuentes muy cercanas que la mismísima Sara estaría dejando a Chicharito por ser un hombre muy irresponsable y que se la pasa jugando todo el día en el play y no le importan ni siquiera sus hijos pero ya conocemos cómo es Camila Sodi y a esta tampoco le importan sus hijos los cuales tuvo con Diego Luna y pues amigos quizás sean tal para cual me encantaría saber pues qué opinan ustedes acerca de esta noticia de que Camila Sodi pues esté intentando reconquistar a un amor con el cual ella quedó en ridícula a nivel nacional los leo aquí abajo y pues también me gustaría saber si ustedes piensan que quizás en este preciso instante pues sí se dé una nueva relación entre ellas los leo y nos vemos en la próxima The Famous Closeout